Son 106.5 Antes de empezar mi comentario, que hoy hay dos cumpleaños muy especiales, mi nieta Isabel Amelín Cuello Cabral cumple dos años y mi sobrina Yara Rodríguez Bencoma, hija de Yuri y de Lorenza, cumple 15 años. Así que para las dos, para Isabela y para Yara, muchas felicidades. Que Dios la siga bendiciendo, cuidando y protegiendo. Bueno, ayer se inauguró el metro. Digo, perdón, el metro de Danilo, como le dicen, que es el teleférico. Y la significación de esa obra, yo siempre la pongo, la equiparo con la visión que el presidente Medina, desde que llegó, ha estado desarrollando. ¿Cuál es? En los sectores de menos acceso, más marginados, más lejos de todas las cosas, él trata de llevar algo que ayude a resolverle su forma de vivir. Que le eleve su calidad de vida. No una cosa simple y sencillamente para resolver un problemita, no. Que eleve su calidad y su dignidad de vida. La ciudad Juan Bosch, Boca Cachón, Frito de la Vega, son proyectos habitacionales que tienen la visión, no solamente de darle un apartamento, de conseguir un apartamento más barato, no. Es cambiarle la vida a la gente. Cambiarle, subirle su condición humana, social. Y entonces, ese mismo criterio es para el teleférico. ¿Que el teleférico es simplemente una cosa para que se vea bonita? No. A la gente que de esos barrios, de esos 70 barrios, de la zona más marginada y de menos recursos de la capital, según un estudio que se hizo, ellos van a economizarse alrededor, va a ser para ellos un incremento de alrededor de un 75% de su salario real, lo que se economizan al transportarse en el teleférico. Oigan esto, casi la tres cuarta parte de lo que gastaban en transporte se lo van a economizar. Es una forma de tú elevarle la calidad de vida. Pero además, van a dejar de estar transportándose en cosas donde perdían salud, y aquí van a ganar de alguna manera salud. Un sitio humanamente habitable, con aire acondicionado, con una serie de elementos, que bueno, es un ratico, Eury, pero un ratico toda la vida, todos los días, cada vez que sale, es cambiarle el entorno. Así que felicito al presidente Medina por esta visión de hacer las cosas. Miren, por otro lado, una de las grandes perturbaciones que tiene la economía dominicana es la subida de los precios del petróleo. Decía el Fondo Monetario Internacional, está llegando ya los estudios. Está llegando con puntualidad, porque la entrevista es a las 8.30 minutos, pero ya está aquí con nosotros el doctor Reynaldo Paredes. El presidente Reynaldo Paredes, digo, el aspirante al presidente, pero parece un presidente ya. Miren, decía entonces que el petróleo es la mayor amenaza que tiene la estabilidad y el crecimiento de la economía dominicana. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y lo dicen todos los analistas. ¿Por qué? Porque es un gran riesgo, es lo que puede provocar una serie de situaciones y frenar de alguna manera el crecimiento que la economía dominicana está teniendo. El petróleo ha estado subiendo en los últimos tiempos de manera preocupante. Hubo un momento donde llegó a niveles donde prácticamente no era una amenaza, pero recuérdense que en el 2007 estuvo su índice más alto, pero de ahí en adelante empezó una tendencia a la baja, hasta el punto que en el 2014 cerró a 52 dólares el barril. Y en estos tiempos, cerca de la línea de los 40 dólares el barril. Pero ¿qué pasa? A partir del 2015 nuevamente empieza la tendencia y el año pasado llegó a cerrar en 60 y en los tres primeros meses de este año ya está por encima de los 70 dólares el barril. ¿Qué implica esto? Miren, esto implica la proyección que hubo del presupuesto este año fue poniéndolo el dólar alrededor de 50 dólares el barril, porque esa era la tendencia que parecía. Ya tenemos casi 20 dólares por encima. Lo que quiere decir que eso va a afectar, de alguna manera, toda la planificación que hubo en el presupuesto de este año. Y la tendencia, según los analistas de los mercados, es que, aunque está en 72, 73 al día de ayer, la tendencia es que se va a quedar entre 60 y 70 en este año. Es decir, que alrededor de 10 a 15 dólares por encima de donde se planificó, estarán los precios del petróleo y eso va a afectar nuestras cuentas, las cuentas nacionales. ¿Qué es lo que ha provocado este incremento de los precios del petróleo? Hay tres razones, según los especialistas, que han afectado de manera directa y han provocado esta tendencia a la alza de los precios del petróleo. La primera es el empuje grande. Tienen grandes economías, sobre todo la economía china, que implica un gran consumo y por vía de consecuencia absorben la mayoría de esas partes. Hay que venderle a ellos lo fundamental y esto entonces provoca una escasez, de alguna manera, en los mercados mundiales. Y esto provoca todo producto, toda mercancía, el precio, depende de la oferta y la demanda. Si no hay una gran oferta, entonces, lógicamente, aumentan los precios. La segunda, que la OPEC ha estado empujando, ha estado trabajando, sobre todo ha ayudado con Rusia, hay una serie de elementos importantes, ¿para qué? Para restringir la oferta. Restringir la oferta, eso quiere decir que en la medida en que usted no encuentra petróleo, tiene que pagarlo más caro. Y los que no producimos petróleo, entonces, eso nos complica la situación. Y la tercera, un problema político que se está dando, sobre todo después de la sesión de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Esta situación con Irán y esta situación con Venezuela, de alguna manera, generan una cierta inestabilidad política en el mundo, y ellos dos, que son productores de petróleo, juegan con eso también, junto con la OPEC, y provocan también que la oferta no sea como debe ser y, por vía de consecuencia, sigan subiendo los precios. A pesar de todo esto, lo que parece ser, nosotros trabajamos, ¿verdad?, con las referencias del West Texas Intermediate, este se va a mantener, como decía, entre 60 y 70. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la República Dominicana de esta subida del petróleo, que oramos y trabajamos en el mundo para que no pase, que la perspectiva que están planteando los especialistas no pase de 70, sino que su tendencia es a bajar un poquito más. Ojalá no haya ninguna contingencia mundial que lleve a dispararlo, porque eso sería mucho más desastroso para la economía dominicana, porque hay cuatro o cinco graves consecuencias que, de hecho, ya le están provocando. Ustedes ven, ha habido subida de los combustibles en los últimos tiempos, varias veces, y de manera bastante significativa, fruto básicamente de esto. La primera de estas consecuencias es que, en la medida en que suben los precios del petróleo, tenemos menos disponibilidad de divisas, porque hay que usarla para comprar la factura petrolera, por vía de consecuencia, esto puede provocar un menor crecimiento que el que está proyectado. Recuerda que el Banco Central proyectó para este año un crecimiento por encima de un 6%. Sin embargo, si se mantiene esta tendencia de la subida de los precios del petróleo, no se logrará eso que está ahí, sino que será mucho más bajo. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa. Cada vez, la tendencia es, en el 2017, cada vez que el petróleo teníamos que pagar 10 dólares más que en el año anterior, eso implicaba que subían 521 millones la factura petrolera en la República Dominicana. Si subimos por cada peso, por cada dólar que tenemos que aportar para comprar más petróleo, lo que significa la factura petrolera sube 60 dólares, y eso afecta de manera directa. Decía, el año pasado, en relación con el año anterior, 521 millones de dólares subió la factura petrolera. Imagínense que ahora, si fueron 10 dólares, y estamos hablando de que va a ser entre 15 y 20, alrededor de entre 900 y mil millones de dólares extra, tendremos que pagar a la factura petrolera. Y eso se refleja en nuestra economía, en una especie de frenar el crecimiento nuestro. Lo otro es que, lógicamente, subir la factura petrolera implica que los combustibles son más caros, todos los productos se mueven, no solamente suben los combustibles, sube todo. Se produce una espiral inflacionaria, porque el aumento de los combustibles provoca el aumento de algunos productos que son casi todos transportados. Y recuérdense que una de las cosas fundamentales, o una de las características fundamentales que han tenido los gobiernos del PLD, es controlar la inflación, que nunca en los gobiernos del PLD ha sido dedo dígito, nunca. Y que en los últimos 15 años, que ha gobernado el PLD, de 12 a 15 años, se ha mantenido alrededor de un 5%, algo histórico, casi ningún país de América Latina. Pero un proceso inflacionario provocado por esto, podría llevar a que las metas también de inflación, que son alrededor de un 4 o 5, para este año, podrían subir. Lo otro es que esto también provoca un aumento de las tasas de interés. Y por tanto, hay menos inversión en la economía, y menos posibilidad de la gente conseguir recursos prestados, porque las tasas de interés suben, quiere decir que entonces el gobierno maneja la política monetaria, restringe posibilidades de accesar para los bancos dinero a la gente prestarle, y eso también provoca una especie de contracción en la economía. Y finalmente, aumenta el déficit público, porque en la medida en que tenemos que destinar recursos, en este caso, por ejemplo, suben los precios del petróleo, todavía nuestro consumo eléctrico es muy alto en términos de petróleo, y por tanto, entonces hay que aumentar el subsidio para la energía, para lo que tiene que ver con el área de petróleo, y esto, según la estimación de los especialistas, podría provocar que, aunque lógicamente el selectivo aumenta, en la medida que el gobierno recupera más dinero, pero prácticamente es el doble lo que tiene que subsidiar al sector eléctrico, y por vía de consecuencia, eso provoca un déficit mayor. Por lo cual, esta subida del petróleo es uno de los grandes retos que la economía dominicana tiene, uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno, y donde va a tener que tener mayor capacidad de poder manejar esta situación, porque evidentemente, esto afecta de manera directa, la capacidad de crecimiento de la economía, la estabilidad macroeconómica, y sobre todo, la capacidad de consumo y de ingreso de toda la población. Así que el gobierno tiene que tener ojos muy claros, políticas muy claras, políticas monetarias y fiscales muy claras, para enfrentar este reto que implica los aumentos del petróleo. Bueno, recordar que a partir de la pausa de las ocho y media, estará conversando con nosotros el doctor Reynaldo Párez Pérez, cadena nacional, completa cobertura de radio a nivel nacional, completa cobertura de televisión a nivel nacional. Pero vamos a escuchar primero.